Un saludo, tengan todos amiguitos de RTEN, andamos con la pampara prendida, andamos con la bandeja de TEN, andamos con el fútbol, andamos con estadísticas hoy Y si señores, vamos a contar los goles no oficiales de Cristiano Ronaldo junto, lo ganamos con los 803 que tiene y da un resultado hermoso y bonito A prepárate que esto no lo va a ver en ningún lado, lo encontré en una página super rara portuguesa, así que mi hermano, vamos a ver con el video Y bueno señores, esta estadística no la encontramos ni en transfer market, no la encontramos ni en gol.com, ni nadie te vale esta estadística Porque no sale a plena luz del día cuando tú buscas en Google, porque gracias a Google que busca más todo, no nos pone la página que de verdad está en Reddit Esta página la encontré, la página se llama O-Gol, bien bonita y bien sabrosa, donde está el perfil de Cristiano Ronaldo, están todos los goles contabilizados uno atrás del otro Y está una parte que se llama no oficiales, y en cada club que jugó yo busqué los no oficiales y se los vamos sumando Vamos a ir viendo aquí, año por año, hasta 2020 y 2021, hasta que estuvo la Juventus, porque ya después sabemos que después que la Juventus terminó no jugó pretemporada Así que vamos a ver año por año, para que se den cuenta de que cuántos goles tiene Cristiano en verdad Hasta ahora todos saben ya que Cristiano tiene 805, 803 goles con la selección y clubes sumados Y aquí tenemos una tablita bien bonita y bien sabrosa, aquí tenemos una tablita bien bonita y bien sabrosa Con 7 goles en el Sub-15, 5 goles en el Sub-17, 1 gol en el Sub-20, 3 goles en el Sub-21 y 2 goles en el Sub-23 Y ya los 115 goles en la selección absoluta ¿Ves por qué no se cuentan los mundiales Sub-18 y Sub-23? ¿Por qué no suman estos goles a los demás? ¿Por qué ese ferino? Porque son competiciones no oficiales o Sub-19 o Sub-23 Sub-23 en vez de las Olimpiadas, el 18 fue lo que ganó Messi Así que ya están claros con eso, vamos a ir entonces paso por paso y peso por peso, vamos a ir club por club Entonces vamos, para la primera temporada de Cristiano jugándola, en esta página que ven aquí Ven como la hacemos Zoom, tenemos las competiciones no oficiales, está en portugués toda la página Todas las competiciones a partir del 2002, va a empezar a competir desde el 2003 Vamos allá, se ferirnos poco a poco Entonces en el primer año tiene 33 juegos y 5 goles Fíjense abajo como salen los goles en las competiciones no oficiales Bien bonitos, 5 goles con el Sporting del Iboa Aparte de los 5 goles que metió oficiales Si tiene 5 goles oficiales y 5 goles no oficiales Para que la gente entienda, la primera temporada esa, el primer gol de Cristiano Ronaldo Todo el mundo piensa que fue contra el Morey de toda su historia El primer gol de Cristiano fue contra el Betis, que lo tienen aquí al lado Un gol no oficial porque fue un partido amistoso Fue Sporting del Iboa vs Betis Que aquí el narrador dice, gol de Casado Le pone un nombre a Cristiano que no es, pero todo el mundo sabe que Cristiano es este Contra el Betis fue el primer gol, por eso aquí ya ven como la estadística varía Estos son goles no oficiales y los vamos a sumar con el final Vamos a la temporada entonces ahora 2003-2004 Un juego, cero gol Vamos a la temporada 2004-2005, cero juego, cero goles Ya estaban en Manchester aquí United Seguimos con la pampa, 2005-2006, cero juego, cero gol 2006-2007, cero juego, cero gol Y 2007-2008, la pretemporada con el Manchester United metió dos golitos Allá abajo ven contra el Chelsea, ahí de China y contra el Seu Fue una gira que hizo el Manchester United y la metió bien bonito y sabroso Un gol en un partido y un gol en el otro, mira como está la data 2008-2009, cero goles, cero partidos Y ahora aquí vamos con el Real Madrid 2009-2010 Dos golitos, dos goles Allá abajo está la pretemporada contra la Juventus Exactamente en julio y en el otro 28 de julio contra gente de Quito Ahí metió un golito contra la gente El jugador bendecidamente, un partido amistoso Bien bonito y bien sabroso del Real Madrid Jugó Cristiano Ronaldo Para que ustedes vean que son datos que la gente no se vuelve loco Seguimos con la temporada 2010-2011, cero juego, cero gol 2011-2012, cero juego, cero gol 2012-2013, un partido, dos goles Allá abajo está también en el Milan, contra el Milan En una World F Challenge Copa, esa copa de pretemporada Por eso estamos contando aquí pretemporada Porque estamos viendo los goles no oficiales 2013-2014, esta es la temporada con más goles posibles Cuatro partidos, seis goles En la International Champions Cup, en la Guinness Cup que se llama esta historia Ahí tenemos contra el Inter, marcó Contra el Chelsea, marcó doblete Contra el Everton, también marcó Contra el Bournemouth, también marcó doblete Seis goles, se salió Cristiano en esta pretemporada 2013-2014 2014-2015, dos partidos, dos juegos Allá abajo, arriba contra el Milan y contra la Fiorentina Miren la fecha también al lado 2015-2016, un partido, un otro gol Contra el Manchester City En pretemporada igual Seguimos para el otro año 2016-2017, cero partidos, cero goles 2017-2018, cero partidos, cero goles Y después de 2018-2019 Se fue para la Juventus y jugó contra la Juventus UB Y metió un golito, recuerden aquel partido En entrenamiento, que se cuenta igual Partido no oficial, fuera de pampara Juventus B, Juventus A1 Ahí ganó la Juventus Vamos para la temporada Entonces ya con la Juventus 2019-2020, metió dos partidos goles Uno contra el Inter, Nacional y otro contra el Tottenham Partido amistoso de pretemporada Y 2020-2021 contra el Novara Metió su golito, bien sabroso y bien bonito Y la temporada esta no tuvo pretemporada Por eso que no ponemos aquí nada fecha No tuvo pretemporada, estuvo de la Eurocopa La Eurocopa se fue para Juventus Estuvo mirando la vida Y se fue para Manchester United a jugar de nuevo Y aquí tenemos Y en total, vamos a ver cuánto en total Sumando los goles de la selección Y sumando los goles Esto, la selección de sus 20, sus 23, sus 20-10 Vamos a ver entonces ahora Paso por paso Cuántos goles metió en cada equipo Vamos a hacer 5 goles con el Sporting del Ivoa No oficiales Lo dice bien la palabrita 2 goles con el Manchester United No oficiales Seguimos 13 goles con el Real Madrid No oficiales 4 goles con la Juventus No oficiales Y con la selección portuguesa Atención que contamos los otros Sus 20, sus 10, sus 23 18 goles con Portugal No oficiales Portugal, sus 23 En total tiene 42 goles oficiales Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro Eso, súmale Ahora Los 803 goles Y hace 845 goles En total De carrera De Cristiano Ronaldo Dato que casi nadie O sea, Cristiano Tú tampoco sabes este dato Lo podemos repetir 42 goles oficiales De Cristiano Ronaldo Y 803 goles Oficiales De Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro Increíble mi gente Así que tienen la cuenta ya perfecta 803 más 42 Casi siempre da 845 goles Oficiales Más no oficiales Y si alguien te pregunta Cuántos goles no oficiales Tiene Cristiano Tú le dices 42 Oficiales 803 Si quieres Los amiguitos Messi Romper la campana Aquí también Y poner ahí abajo Hazme los partidos También de Messi Quiero saber cuántos goles Ha metido Messi No oficiales Pues bueno Yo te lo hago Con todo el sacrificio De mi vida Pero te lo hago Si quieres saber Cuántos goles no oficiales También la gente Fanática de Cristiano Que ahí abajo Quieres saber cuántos goles No ha metido Messi En oficiales No oficiales Que es más fácil de buscarlo Porque está perfectamente En Wikipedia Ahí Todo ordenadito Como Dios manda Los de Cristiano no Pues bueno Ahí abajo están Ya sabes mi gente 845 goles Oficiales Y no oficiales Con el compañero Don Cristiano Ronaldo Santo Aveiro Dato que casi nadie da Había hecho un video Y esta es la segunda parte De ese video Allá abajo también tienen Todos los mismos Imágenes Pero bueno Ya cogen este video Y lo comparten Y ojo Tenemos Tenemos una página nueva En el primer link Que ven en este grupo Que es una página En una tienda De camisetas Y si tú usas el código Ariel y Pillo Brother Puedes comprarte Una camiseta con un 10% De descuento La página Pro Jersey Shop Brother Ve allá abajo Camisetas con calidad Ya las mías están llegando Ya me las pedí ya Y cuando las tenga aquí Se las enseño Brother De United Molay Juventus Real Madrid PSG La nueva camiseta También la tiene Brother Todo está aquí Perfecto Vaya allá abajo Dale click Cuando vayas a comprar Pon el código Ariel y Pillo Y suan Acuéstate 10% De descuento Y te llega Perfectamente Brother La mejor tienda Normalmente ahora mismo De camisetas Así que hermano Recuerda si te gustó El video Dale like Suscríbete Run 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 Con la campana Con todo lo que te gusta Dice Ferinardo Todo lo que te gusta Y recuerda que abajo Está la página web Para La membresía Para ser miembro del canal Y puedes ver Toda la premia Y toda la cosa Date un abrazo Mi hermano Que allá va a estar Todos los links De Instagram De Twitter Y de Facebook Si te gustó este video Date un abrazo automático Bye Bye Viva Ronaldo Rolling down the wind In the United States Viva Ronaldo Viva 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 Ronaldo Viva 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 Viva